Club ABC de Barranquilla, su junta directiva, su presidente don Alfonso Garcés de Vivo y bajo la coordinación cultural de Josefina Vetter, les tendemos la invitación para miércoles 27 de octubre a las 7 y 30 de la noche, vía Zoom, la exposición Biblioteca Gilgamesh, de nuestro artista norteamericano Ben Zagualis. Es un artista visual y educador originario de Boston, Massachusetts. Está viviendo y trabajando en Santiago de Chile de 2015 y en Cali, Colombia desde el 2020. Recibió el BFA engravado en Massachusetts College Art Design y su pintura en la Universidad de Boston en el 2014 completó una maestría engravado en el Royal College de Londres. Ha expuesto individualmente e internacionalmente en el de Insights en Beijing y del Instituto de Machine y en Santiago de Chile con Bloomberg Contemporary y en Londres en el World Museum de Liverpool. Club ABC de Barranquilla, su junta directiva, su presidente don Alfonso Garcés, les tiende la invitación para el 27 de octubre, 7 y 30 de la noche, vía Zoom, la exposición Biblioteca Gilgamesh, del artista norteamericano Ben Zagualis. Le damos la más cordial bienvenida. Polines! ¡Gracias! Gracias.